¡Aaah! ¡Qué barbaridad! Mi querida María, de verdad estoy muy emocionado y muy agradecido de que hayas venido a nuestro programa, de que te hayas tomado la molestia de dejar la tranquilidad de tu hogar. No es molestia, fíjate que no todos los días se le hace a una mujer una canción. Y he venido por eso. He venido por Juan Gabriel, que me ha hecho una canción, y por ti. Y yo nunca he estado en este programa. Y a todo el público, buenas noches. ¡María! 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 Así es como la juventud recibe a una estrella de siempre, como es María Félix. ¿Te acuerdas que te dije que siempre te iba a ir muy bien? Eres ave de buen agüero, María. Para todos. Donde estoy yo está la suerte. Así es. Y a todo esto, María, ¿qué sientes de que te haya hecho una composición, Juan Gabriel, después de que Agustín Lara te escribió la María Bonita que todo el mundo canta? Mira, yo te lo dije el otro domingo y no lo volveré a repetir, porque... Pero es una imagen. Se me hace la cintura chiquita, se me... me siento guapa. El público me ha hecho guapa. Y entonces, te voy a decir esto. Yo creo que con el regalo que me ha hecho Juan Gabriel, como con el regalo que yo siempre me quito el sombrero cuando me acuerdo de Agustín Lara, del maestro Lara. Yo digo que es el mejor regalo de mi vida. He tenido dos regalos extraordinarios. Y la canción de María Bonita, y tu canción, Juan Gabriel. Por eso estoy aquí. Muchísimas gracias. Más importante que el dinero, María. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo lo tomen, pero no cambia nada. Pero yo digo lo que yo pienso. Cuando ya lo tienes, ya no sabes si lo tienes o no lo tienes. Pero cuando te hacen una canción, sí sabes lo que estás recibiendo, porque es tu corazón el que late. ¿Comprendes? Mucho, muy importante. Es un valor espiritual muy grande. Me voy a permitir hacerte una pregunta que algunas gentes del público hicieron el domingo pasado, que estrenó su canción Juan Gabriel. Algunas gentes decían que no debía de haberse dejado llevar por la gran admiración que siente por ti. Y que hablaba de la Virgen cuando hablaba de ti. Y algunas personas parecieron no estar muy a gusto con esa idea. ¿Qué nos dices tú, María? ¿Tú cómo ves, cómo recibes ese halago que él te da en una forma poética? Bueno, yo no sé si todos ustedes aquí llevan un programa y tienen programado lo que van a decir. Yo no tengo programado lo que voy a decir. Yo vengo de un viaje. Sí. Me dices esto. Yo creo que cada quien tiene la idea de cómo es la Virgen. Es que se conoce un retrato de la Virgen. No, no, realmente. Cada quien ha tenido su modelo, cada pintor ha tenido el modelo de una Virgen. Negra, morena como la nuestra, preciosa. A lo mejor Juan Gabriel tuvo la idea de su Virgen. ¿Por qué no? Sí. Es muy bonito, es muy bonito lo que él ha dicho. Yo no puedo decir más. Me parece que es una respuesta muy... ¿No crees? Se puede imaginar a la Virgen de una manera. O la imaginas rubia, o la imaginas morena. Tú la imaginaste morena. Yo, yo doy las gracias. Yo lo que quiero decir es que, pues, con todos mis respetos a la Virgen María, es una señora, pero a la señora Félix es otra señora. Quiero darle las gracias, de verdad, con todos mis respetos, con todo mi amor, toda mi admiración. Y nunca quise que esto se malinterpretara, se lo digo sinceramente. Pero para mí, usted es María de todas las Marías. Quien fuera tus ojos, oh María, para ver realmente quién es Dios. Pero yo soy nada, en ti María, me conformo con esta canción. ¿Por qué María Félix promoviendo esto? ¿Su padre era de origen yaqui? Mi padre no era de origen yaqui. Nació en el Valle del Yaqui. Nació en el Valle del Yaqui. Pero mi padre no era indio yaqui. ¿Usted le atrae el tema por esa razón? Porque su padre... No, no es esa la razón. Me atraen los indios. ¿Qué es lo que le atrae de los indios? Me gustan los indios. Me gustan ellos, no sé, es una cosa que posiblemente llevo en la sangre. Pero también los veo desprotegidos. Veo que nadie se ocupa de ellos. Veo que los presentan de una manera deshonorable. Porque la idea que tienen del indio mexicano en el extranjero es el indio dormido, borracho, con un sombrero, y así lo presentan siempre. Esa no es la idea del indio mexicano. El indio mexicano es hermoso, es guapo, tiene personalidad y tiene belleza. Y estos están puestos en valor como son. ¿Quién los presenta así? Sí. Habla usted de que los presentan, que presentan a los indios mexicanos. Los indios de Diego Rivera, ¿cómo... cuando usted se acuerda de un indio de Diego Rivera, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve engalanado con sus... con sus... ¿Lo ve engalanado con sus trajes de domingo? ¿O lo ve con su sombrero y casi borracho dormido? Pero son sólo los artistas, los pintores quienes presentan a los indios... ¿Y quiénes otros más se ocupan de los indios? Está el gobierno, están los productores de cine... Está el gobierno. ¿El gobierno se ocupa de qué? Está la televisión también. A la televisión sí se ocupa. Porque la televisión es un medio fantástico. Y en México tenemos una muy buena televisión. Pero estamos hablando de los indios. ¿Qué debiera hacerse entonces? ¿Solo presentarlos de otra manera? ¿Solo presentarlos de otra manera? Bueno, bueno, el fin de esto no es presentarlos únicamente en sus bonitos trajes. Esto es una cosa objetiva. Así son. Queremos que todo el mundo los vea como son. Pero hay otras cosas que se puede hacer por los indios. No nada más ponerle sus trajes de domingo. ¿Y el gobierno qué debiera hacer con los indios? ¿Usted cree que yo debo de decir todas las cosas aquí ahorita? Me parece que no. El gobierno tiene muchas cosas en qué pensar. El gobierno tiene mucho, mucho trabajo. El gobierno no solamente de este país, sino de otros del mundo. Está siempre muy ocupado en muchas cosas. Aquí somos cada día más. Tenemos cada día más problemas. Tenemos una explosión demográfica espantosa, extraordinaria. Nos vamos a caer muertos como zanates un día en la calle con esta polución que tenemos. ¿Es que se hace algo para la polución? ¿Es que se hace algo para que las mujeres mexicanas no estén dando niños todo el tiempo? ¿No cree usted que se podría hacer algo para eso? ¿Usted no cree que ese es el verdadero problema y es el verdadero, es el problema más grande de este país? ¿Usted cree que se pudiera hacer algo? Yo creo que sí, el gobierno se puede hacerlo, desde luego que sí. Y en Japón, y en China, y en otras partes. ¿No se ha hecho? ¿Por qué no? Si en esta ciudad, en esta ciudad, ¿cuántos niños están naciendo al minuto? ¿Será que somos diferentes, no? No, somos fábrica de encuerados. Todas las mujeres están teniendo niños todo el tiempo y el gobierno no pone un hasta aquí a eso. Yo no estoy para darle consejos al gobierno, puesto que el gobierno se sabe equivocar solo. ¿Complante? Pero si digo lo que pienso, si usted me pregunta, yo soy muy gentil y muy amable mientras no me preguntan. En el momento que usted me pregunta, yo digo las cosas. ¿Cuántos hijos deberían tener que la familia? Mucho menos de los que tenemos. Mucho menos, porque se nos hacen fábrica de encuerados, fábrica de miserables. ¿Es que usted se da cuenta de la miseria que hay en este país? Nuestros indios también son abundantes en familia, ¿no? De una manera en general, más... Criadores de encuerados. Más pobre, criadores de encuerados, porque están llenos de hambre. Aunque no le guste la frase. ¿Pero por el hambre van a procrear más hijos? Porque no tienen otra cosa que hacer. Mientras más pobre es el individuo, más hijos tiene. ¿Está usted o no? Aguantan otra. Aguantan otra. Aguantan otra. Yo pido decir algo sobre esta canción. Esta canción me la compuso un enamorado sin ilusiones. Y cuando yo estaba en Buenos Aires, me la mandó cantar con Pedro Vargas. A mí no me toca cantar una canción que es de un hombre para una mujer. Pero esta canción es mía. No quiere decir nada que Alfredo, José Alfredo Jiménez, después, cuando yo ya me la aprendí de memoria, se la cantaba a otras. Pero esa fue para mí. Y ahí va. Me cansé de rogarme. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero. Yo sentí que se perdía el abismo profundo y negro como un puente. Quise hallar el olvido al estilo alisto. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron. Dígame usted, Jacobo. Sí. Un periodista como usted, ¿a qué hora se acuesta? Bueno, es una pregunta un poco de alcoba, ¿no importa? ¿Por qué de alcoba? Yo no le pregunto más que a qué hora se acuesta. Bueno, hay noches que no me acuesta. ¿Cómo que hay que...? ¿Y en la mañana? De manera que cuando está usted en su programa tempranito, cuando agarra usted a toda la gente dormida, ¿no se ha gustado? A veces no, a veces no, María. ¿Qué? ¿Usted lo ha visto? Yo a veces veo su programa, sí, pero a veces, digo, no siempre porque a esa hora tomo mi ducha, me baño, en fin. Pero, pero, ¿por qué no mete usted la televisión portátil a la ducha y me puede ver ahí? A mí me daría mucha vergüenza. Me perdona, ¿eh? Yo le tengo a usted un poco de lástima. No lo creo. Ah, pero no lo creo. ¿Por qué me va a tener usted lástima? Fíjese usted que yo creo que usted es al mismo tiempo una creación y una víctima de estos medios. El cine, de la televisión, del radio. Porque el cine la creó, la hizo tan grande como ustedes, pero usted no puede ir... Mi tata Dios me crió nada de cine ni nada de nada. No me crió nadie, no, que mi tata Dios. ¿El cine no ayudó un poco? El cine, es decir, el cine no, me ayudó el público. El cine no. Pero ese mismo público no la deja caminar por la calle. No camino porque no quiero. No, porque no la dejan, le piden autógrafos, critican su vida. Cada vez que usted se ha casado, se ha casado usted alguna vez. ¿Eso no le importa a usted? No, no, no. ¿Eh? ¿Qué damos usted? Yo le pregunto lo de la alcoba. Y usted me corta. ¿Verdad que me molesta? ¿Eh? Yo publico... No, a mí no me molesta nada. Y todos íbamos a estar en un tono, en un tono, en un tono armonioso como yo creo, Jacobo, que estaremos bien. ¿Verdad? Que hemos estado, ¿verdad? Sí. ¿Y? No, yo ya. Me gusta ella. No, no, a mí me gusta mucho. Él ya. ¿Tú qué crees de María, perdonando la interrupción? ¿Por qué dices que te da lástima? Me gusta ese... Bueno, yo ya lo expliqué, pero además creo que tiene una gran obsesión por el dinero. Por sus signos... ¿Sus signos zodiacales? No, sus signos externos. Sus signos exteriores. Eso de que tiene caballos corriendo en París, de que todo el oído tan precioso, con perdón de su esposo y de mi esposa, cubierto de esmeraldas, tantas alhajas, esa es una manifestación de un... Es el respeto que yo le tengo al público. Al público le gusta verme con las cosas que yo traigo de París, el público le gusta verme arreglada. ¿Cómo quiere que venga aquí, guarachuda, aquí al programa? Me pongo lo mejor que puedo, como usted también. Ahora que estoy sumado, usted en la tintorería no es mi culpa, ¿verdad? ¡No! ¡No! Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas. Tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo que me quisieras, que convirtieras, en realidades, mis ilusiones. La luna que nos miraba, y hacía ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte, y así entregarte toda mi vida. Amores, habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores, para dejarlo, como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada, y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. Acuérdate de amor. Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate de amor. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas. Tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas. Y cuando yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento, ay, me traicionaba. Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Mis ilusiones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades, mis ilusiones. La luna que nos miraba, yacía un ratito, se hizo un poquito, desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte, y así entregarte toda mi vida. La luna que nos miraba, yacía un ratito, se hizo un poquito, desentendida.